En un equilibrio importante, con recursos muy importantes desde la Nación, más de 500 millones de pesos en programas, en programas así de ejecución rápida. Nos permitió equipar hospitales, comprar equipamiento, tener a disponibilidad el personal expuesto en el área sanitaria, las cuestiones que hacen a la seguridad de trabajo. Nos ha acompañado en el brote de dengue que tuvimos en Puerto Iguazú, Oberá, Posadas, Andresito, que no es un detalle menor. Y no es un detalle menor que hoy, en este tiempo donde nuevamente comienza a pisarse la pandemia con los brotes epidémicos, si bien no hay, no tenemos casos de dengue, pero ya Brasil está notificando, es endémico. Ha notificado la primera muerte en Foz de Iguazú en estos días, no sé si ustedes lo saben. Y nosotros fuimos creciendo a lo largo de todos estos meses y en esto quiero destacar el trabajo del Ministerio de Salud de la provincia, de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas con su Intendente y con el equipo de salud que es uno solo. Aún con esto de la pandemia donde se redujo la capacidad operativa de unidades funcionales importantes en algunos proyectos que llevábamos adelante, nosotros hoy, desde nuestra provincia, con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación, pudimos trabajar en el proyecto de los mosquitos estériles. Estamos en condiciones ya de comenzar a liberar en la provincia, acá en la ciudad de Posadas, una partida importante. Y eso se pudo hacer aún con gente de licencia, lo pudimos irradiar en la provincia, pudimos generar los mecanismos de bioseguridad y comienza hoy una etapa diferente en la provincia. No son resultados inmediatos, no es que porque los mosquitos irradiados hoy salgan, mañana no tenemos más la enfermedad. Pero es otra alternativa importante para poder controlar una enfermedad que en nuestra provincia se presenta en brotes, que hay cada dos o tres años un importante número de casos. Por eso la visita de nuestro ministro, amigo Ginés, para nosotros es importante también. Fue una jornada de trabajo, ayer no solamente terminamos en el acto con el presidente, sino después seguimos durante la tarde, la noche, reuniones, charlas, porque hay otras inversiones y otros objetivos que cumplir. El Instituto Nacional de Medicina Tropical, que se dejó en estos últimos cuatro años de poner la inversión, es la obra más importante en la Argentina y a la altura de los otros institutos de investigación en otros lugares de América. Hay más de mil millones de pesos destinados que hemos firmado ayer para que eso se culmine y está en Misiones, está en nuestra provincia. Es nuestro, es nuestro. Otros programas en la digitalización de las áreas de historia clínica, es como para nosotros es algo muy importante, porque Misiones viene ya con una historia clínica digital desde hace bastante tiempo y que hoy podamos tener el financiamiento nacional para poder empezar a unir todas las partes del área clínica, de la historia clínica digital, la historia clínica portable, también para nosotros es algo muy valioso. La inversión en un depósito de vacunas, ustedes saben que lo que cambió la historia de la humanidad fueron dos cosas, dos cosas, el agua potable y las vacunas. Sin agua potable y sin la vacuna, la expectativa de vida, ¿cuánto era? 30 años, 20 años. Y que nosotros tengamos la oportunidad en nuestra provincia de tener un depósito para almacenar las vacunas, para hacer un polo, una plataforma, un polo de desarrollo en nuestra provincia y desde acá poder distribuirlas y de que a nuestros centros de atención primaria de la salud lleguen en las mejores condiciones, de que tengan una trazabilidad como corresponde, como tiene que ser, también nosotros debemos celebrarlo y debemos agradecer al ministro por mirar a nuestra provincia y confiar en que lo podemos hacer. Cada vez la gente exige más en calidad y nosotros debemos brindarle toda la calidad para que los servicios lleguen como tienen que ser. Gracias.